Cómo me duele saber que no estás, no, 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 Reggie Tú me abandonaste y no lo puedo superar Porque en el amor me ha ido tan mal He quedado tan solo, más solo que el llanero Solitario y he soñado, anhelado con besar tus labios Será que soy un masoquista Pero estás de primera en mi lista Que me pierdes, busco en una pista Te mando mensajes directos al insta, el facebook y al whatsapp Y no te logro localizar Te busco y te busco y no te puedo encontrar enamorado Yo no sé qué ha pasado, pareciera que la tierra te hubiese tragado Regresa pronto, que estar sin ti no lo soporto Ando tan triste, tan triste, no sé ni qué hacer Se me han quitado hasta las ganas de comer Regresa pronto, que estar sin ti no lo soporto Ando tan triste, tan triste, no sé ni qué hacer Se me ha quitado todo A diario me pregunto por qué te marchaste Si yo mi vida entera solía entregarte Siento que me muero Porque no estás aquí Mi corazón no soporta un día más sufrir Me pongo a llorar, me pongo a maquinar En este momento con quién estarás Me estoy volviendo loco Créelo Ya no lo soporto Es una pesadilla, aún no despierto Tantas promesas se las llevo el viento Tú eres mi vida, te necesito Estar a tu lado y morir de viejitos Regresa pronto, que estar sin ti no lo soporto Ando tan triste, tan triste, no sé ni qué hacer Se me ha quitado hasta las ganas de comer Regresa pronto, que estar sin ti no lo soporto Ando tan triste, tan triste, no sé ni qué hacer Se me ha quitado todo Me abandonaste, no lo puedo superar Porque en el amor me ha ido tan mal He quedado tan solo, más solo De llanero solitario Y he soñado, anhelado Con besar tus labios Regresa pronto Regresa pronto Regresa pronto LH record Créelo Regresa pronto Gracias por ver el video.